¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Fútbol Manager 2007. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y como siempre digo, si te gusta, dale like y suscríbete si no lo has hecho hasta el momento. Vale, pues seguimos con el Ajax. Tenemos algunos partidos de menos. Y jugamos contra el Sporting. Jugamos un partido del Sporting de Lisboa bastante extraño. En el que hubo momentos en los que parecía que el Sporting podía remontarnos. O por lo menos empatarnos el partido. Nos complicamos un poquito, la verdad. El partido con facilidad no lo complicamos. Y bueno, volvemos otra vez a la liga. En concreto, contra el Roda. Será ahora en dos o tres días, en concreto. Diogo. Estaba en el Zaragoza, ¿no? Bueno, estaba en el Zaragoza, estaba en el Madrid. Muy buena venta. Monreal. Mira, un millón y pico. Qué raro, ¿eh? Se queda sin contrato y se queda sin valor también el jugador. Un millón. Ahora, si quieres fichar a algún jugador, evidentemente tienen que ser jugadores que estén sin equipo. Por ejemplo, ¿este? No. Este, lo que pasa es que tiene un contrato de mes a mes. Monreal también. Roncaglia, que lo hemos echado nosotros. Y no lo quiere nadie. Fielensei, que también lo hemos echado nosotros. Perisic, que también. Adil Rami. Kripto, weak. Se queda sin equipo también. Tiene buena pinta este deportero, ¿eh? Vamos a ver que me digan más datos acerca de él. Santiago Wanderer. Chileno. 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 Gonzalo Castro termina contrato esta temporada Bueno, luego va a ser interesante Si realmente necesitamos algún jugador Si tiene que haber altas y bajas Pues lo miraremos bien Quiere dejar al equipo Eso siempre es bueno El problema está en que quiera irse En el mercado de invierno De todas formas la posición que él tiene Ya puede jugar en el centro del campo Que eso siempre es bueno No ofrece tampoco mucho más De lo que ya nos ofrece En el resto de jugadores que tenemos Nada, esta temporada Hay que a ver si ahora Luego después en el En el mercado de invierno Nos podemos quitar algún jugador Como por ejemplo Borja Valero Y a partir de ahí Seguir construyendo Recordar que tenemos que defender Tenemos mucho trabajo esta temporada Defender nada más y nada menos Que el campeonato liguero Y la Champions Eso sí que va a ser difícil Lo que hicimos la temporada pasada Fue épico Contra pronóstico totalmente Pero no hay que hacer este lo hemos fichado y sinceramente no sé, es muy raro este jugador alberto estaba sin equipo se ha quedado pillado el Liverpool es el equipo favorito, no sé, cuatro en el título de Champions el resto de favoritos se pagan tu equipo pagándose a 19, los apostadores parecen que asumen que lo máximo a lo que puedes aspirar a tu equipo es intentar llegar a las últimas rondas de la competición eso que somos actuales campeones, bueno, eso está bien vale, Maduro tiene para un mes Bale sigue saliendo con el Aston Villa, fíjate Banner Love en el Saint Etienne a ver si le van dejando jugar un poco Kurkuf buenísimo este jugador anda, fíjate Torbon ha contratado a Víctor Fernández como manager vale, me lo vuelvo otra vez a estar en marcha y todo va, no sé qué dos meses me queda ahí un poco pillado no sé por qué está costando arrancar de vez en cuando vale, vamos a borrar aquí y teniendo en cuenta que nos toca luego después con tal Nack Breda en la segunda ronda de la Copa Holanda vale, el Nack es de la primera división Estelen Kenburg, Sebastián Vieira ya está descontento harto de esperar una oportunidad bueno, tiene contrato largo así que podríamos variar un poco, ¿no? vamos a dejarle que salga vale, esto me parece que no tiene discusión Arturo Vidal por aquí Vikey por la derecha Vermalen por la izquierda en el centro Sunni Schneider y aquí es donde viene cuando lo matan en el centro del campo, pues Modric por ejemplo ese sería su primer partido venga, Ratiño si lo encuentro Eduardo Ratiño y Babel por la izquierda más Juntela en punta vale, aquí ponemos a Javi Javi Fuego Naocet, Ángel de María Sosa y Luis Suárez va a ser unos cuantos días Felipe Mero en medio se recupera y puede puede jugar algunos minutos en la Copa precogiendo forma y en la Copa haremos cambios me da igual si me eliminan sinceramente pero quiero ver a otros jugadores también tampoco una burra de cambios porque si no mejor la defensa medianamente la mantenemos pero si da descanso algunos jugadores pues vienen ahora partidos cada 3 o 4 días un partido luego más adelante pasará lo mismo luego tienes un parón de mes y pico cosas raras que tiene Holanda o Países Bajos ahora se le llama Países Bajos y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a enterar conforme le ha llegado! Estaba muy lejos, no sé qué querían hacer ahí, pero estaba muy, muy, muy lejos. ¡Buen pase! Estamos jugando mejor, sí, pero hay que darle más. Hay que dar un puntito más, chicos. ¡Vamos! ¡Hombre! Fía, justo cambio la canción, porque esa que suena no me acaba de gustar nunca. Y justo marcó un gol Snider, creo que ha sido falta, no me da cuenta. ¡Uh! Un poquito ha faltado ahí. Luego vemos el gol. ¡Oh! Qué buena jugada, qué pena. Qué pena ahí, júntela. Muy buena parada del portero. Vamos a hacer cambios. Esa es tuya. ¡Uff! Va con toda la intención del mundo. Con toda la intención del mundo. Bueno, vamos a quitar a Huntelaar. Ponemos a Suárez. Y parece ser que Snider está siendo el mejor para variar. Una ofretaremos por la derecha y por la izquierda de María. Bien. Cuidadito. Ha parado, vieira. Vale. Se van a estirar ahora. Nosotros no nos hemos venido atrás del todo, ¿eh? Simplemente vemos la línea un poquito más atrás. No a fucks, tío. Son cosas que no acabo de entender. Tienes el partido controlado por completo y en el momento en el que ellos se echan un poquito para adelante. ¿Y ahora qué? Mira. Ahora nada. Un empate que no... Un empate que no... Tal vez había que haber reforzado el centro del campo. Quitar a Modric, por ejemplo. Y dejar a... Y poner a algún jugador que... Que pudiera repartir caña ahí. Uff, uff, uff. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro, muchachos! ¡Qué peligro! ¡Qué cosas más raras me hacéis! No estamos al 100% todavía, se ve. No. Tiene que haber ganado con facilidad, sí. No jugaron bien. No podemos dejar escapar estos puntos. Y más todavía cuando los demás siguen jugando y nosotros... Vamos súper atrasados. Ya, vale, empezamos, vale, empezamos. Wijnaldon. Vamos. Espera, espera. Espera, espera que lo... Vaya. 15 empases, creatividad... Velocidad, tal. 18 añitos tiene, eh. Muy interesante este chaval. Para... Fin de temporada. Fin de temporada es el 21 de junio. Bueno, vamos a empezar con una petición y ya está. Gilis. 2. 3. Adelante. 2. 3. Es... 1. 2. 3. 3. y en su a es sea cual sea por su precio espérate hemos estado ahí dándole vueltas a un hipotético fichaje y claro ahora es que ahora en estos momentos contando con con garay cara y viquei arturo vidal en defensa este podría jugar también de lateral vamos a probar a ver cuánto dinero cuánto dinero nos pide tiene 20 años si nos piden 6 o 7 millones de euros no es no es caro sabes bueno puede ser también que quieran días la presión lo llevamos por 5 una cosa así está muy bien muy bien comprado partido de poder con el juden es el portero que he visto que tiene buena pinta también y termina contrato ahora vale vale contra el tema de defensas yo creo que vamos vamos bien porque luego después tienes por aquí a godín oliva tiene la gorja también tienes a oliva tienes agua de incluso pero bueno que no pasa nada no pasa nada porque no pues mira de estos el más descartable podría ser godín tiene 23 años no me importaría venderlo sabes vino por 300 ya tiene un par de 2 con 2 darle unos cuantos partidos se vende y fuera puede ser puede ser oliva es un jugador que yo creo que se tiene que quedar el equipo sí o sí tiene tiene mucho futuro en fin parece ser que la defensa pinta argentina bloque argentino en eco va de ahora sacna del caen y éste lo tiene 26 años ya vamos a pedir algún informe a ver cómo cómo es el jugador porque de momento parece que no está nada mal y y y y y y y y estas cosas que no entiendo yo no entiendo esto en mi equipo no tenía un valor de 200 y menos incluso y no había forma de venderlo se va al toulouse un valor de 2 con 6 fíjate vaya a tela ah 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 ha ganado el ajax recordemos que el ajax es subcampeón de la copa holandesa de la copa holandesa no se eliminó a nosotros en todo 120 110 a cambio de aaa un gurner ah amigo y quieren el 45 por ciento de una posible venta tiene más sentido tiene sentido si tiene sentido el 1 de enero darle 40 45% es bastante pero bueno todo lo que saquemos por él siempre va a ser aceptamos eso es poquito no están pidiendo nada del otro mundo suerte automática esto no sé si es que jugamos contra el partido que tenemos que realizar ahora es ahí está tenemos que jugar contra el de Graves o Albersio si ganamos al Breda y el Ajax 2 tiene que jugar contra el Ado Den o el AFC vale pues sí nos queda claro pues borramos y mira viene a jugar un partidito y está contento es que estoy ahí pensando no sé si hacerle jugar algún otro partido más bueno de momento viera no podía hacer nada en el gol eso está claro Mathieu Valera que va a jugar por la derecha le juego con Javi García aquí eh porque Maduro está mal Felipe Mello está casi casi hasta puntito podría jugar perfectamente pienso yo ehm Alemania vale me da igual si no pasamos o lo que sea me da exactamente igual vamos a poner Sosa vamos a poner Sosa Vale. No sé, para Kenneth Berner. Pues el 12, ¿no? Voy a quedar el 12. Voy a quedar el 25. El 12 normalmente me gusta poner solo un defensa, pero bueno. Ya cuando llegue la temporada que viene ya se arregla. Sí, eso. Bueno, jugaremos este partido y lo dejaremos aquí, chicos. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Por poquito! Ahí va penalti. Hasta el balón con la mano. Matías. Por lo menos mal. Uff, casi. ¡Suscríbete! ¡No sé si vál es el piso! ¿Por qué son los oír murome de la mano? Gracias por ver el video. Por poquito. Sílva está siendo el mejor en defensa. Javi fue con una nulidad. Vale, entonces ¿a quién ponemos ahora? Juan Suárez en punta. Borja Valero por la derecha. Y Felipe primero. Juan Suárez en punta. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 400.000... Incluso que me pidieran un millón, habría que negociar, pero este vale la pena. Vale, bien. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí ya. Queda una partida bastante maja de unos 40 minutos. Es una partida bastante maja de 40 minutos en las que hemos visto este partido. Al final hemos visto solamente... No, hemos visto dos partidos, perdón. Partido contra la Roda y contra el NAC. Empate y victoria. Así que nada, para mí ha sido un placer. Podéis comentarme lo que deseéis. Como siempre digo, dale like si os gusta. Y para todos los demás os enplazo al canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.